Mi nombre es Rafael Ángel Gallardo, precandidato a la alcaldía del municipio Cruz Paredes del estado Varina. Para las elecciones del PSUV este 8 de agosto, donde está necesario participar masivamente. Mi propuesta es hacer de Cruz Paredes un municipio emprendedor con niveles altos de bienestar social, económico y productivo. De forma equitativa de todos los sectores que hacen vida en este municipio. ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución!